Conocimos que el miembro del buro político del partido y vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, encabezó una visita de trabajo a Mayabeque. Allí constató los avances en el programa de producción de alimentos. En un intercambio franco con los productores en cada una de las áreas visitadas, el compañero Valdés Mesa pudo comprobar el cumplimiento de las medidas indicadas en la visita anterior relacionadas con la producción de alimentos para el pueblo. Nosotros estamos agradeciendo mucho toda esta solidaridad internacional que se ha puesto de manifiesto en el mundo entero, sobre todo en América Latina y Iquera. Pero sobre los hombros, sobre los hombros, la agricultura pesa, pesa alimentar a nuestro pueblo. Y que sea estable, sea en frío, sea en primavera, todo este problema, las estaciones, todas esas cosas. Nosotros tenemos que darle al pueblo todos los meses, todos los meses, 30 libras de vianda, de hortalizas, de granos, de frutas, de vegetales. La apreciación en sentido general del recorrido es que en Mayabeque hay comida sembrada y habrá comida para ofrecerle a la población. Aquí se está materializando lo que dijo el presidente. Hay que resistir y hay que avanzar. Esto es una muestra de eso. Del cumplimiento de los protocolos contra la COVID-19 fue otro de los temas tratados en los escenarios recorridos. Del abastecimiento de productos del agro en los puntos de ventas estatales, así como el chequeo de la elaboración de alimentos para la gastronomía y su comercialización. Aquí hay que ver el problema interno de los mercados. Interno de los mercados. No es posible, no es posible. Es decir, que ustedes hagan todo este aporte que tienen que hacerlo a la capital del país por las bondades que tienen los suelos aquí. Y entonces que internamente ustedes puedan tener alguna comunidad, puedan tener cualquier zona aquí que dice, bueno, aquí no hay vianda y esto no se concibe. Dinamizar las estrategias previstas es el principal reto en el sector de la agricultura para llegar a las 30.000 hectáreas sembradas e incrementar la producción de alimentos. Desde Mayabeque, José Antonio Rodríguez Mengana, Sistema Informativo de la Televisión.